hola bienvenidas al canal hoy les traigo un vídeo donde vamos a aprender a hacer esta mini cestica hecha de crochet y también utilice esto es una caja de huevos donde vienen los huevos en los mercados yo recorte un espacio donde cabe un huevo lo recorte en forma de un copo así los materiales que vamos a utilizar va a ser una un pedacito de tela donde vamos a forrar el copo hilo este es grueso es solamente un resto de hilo que me queda una aguja de crochet una cinta para adornar perlitas tijeras y silicona vamos a empezar forrando el copo así eso no interesa que quede así porque ahora lo vamos a tapar como está aquí ahora vamos a pegar con un poquito de cola de silicona la puntita del hilo y vamos a a ir pegando el hilo así de esta forma ah 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 ya estamos aquí ahora vamos a tejer el asa damos una vuelta, enlazamos y hacemos una cadena dos, tres, así vamos a hacer la cantidad de cadenas que lleve el asa la pueden hacer corta o más larga cortamos rematamos aquí ahora vamos a pegar un poquito más para que el asa quede exactamente aquí que empiece en la primer cadena si desean pueden hacerle la cita más larga pero así está bien ahora pegamos aquí cortamos el resto ahora vamos a utilizar la cinta para decorar ahora vamos a pegarla en todo el borde en todo el borde cortamos 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 el tri. ¡Gracias! y así nos quedó nuestra cesta quedó muy bonita, fácil de hacer, económica aquí la pueden rellenar, ya sea con un jaboncito o pueden ser bombones, caramelos, lo que ustedes deseen bueno, hasta aquí este video, espero que les haya sido de ayuda un beso y hasta la próxima